Música 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 Nos juntamos a tocar a principio del 88 Y no es que tuviéramos las ideas así de clarita y ordenada Más bien Pero había una cosa clara Queríamos hacer la música que nos gusta Sin solemnidad Tocar para nosotros y para la gente Música 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 Si claro, hacemos jazz, pero en realidad nos gusta tocar de todo ¿Por qué no? Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balsecito! Tenemos Cantado tenemos I used to walk in the shade With the blues on parade But I'm not afraid No, no le agregamos humor Es que no se lo quitamos No, no le agregamos Grab your coat No, no le agregamos Sí, nos conocemos hace tiempo Del ambiente de jazz Hubo tantos años Cada uno por su lado Muchas veces teniendo que tocar todo tipo de música Y bueno, ahora estamos juntos y felices Haciendo lo que nos gusta Que es tocar todo tipo de música No, no le agregamos No, no le agregamos Tango tenemos Sí, claro que disfrutamos mucho tocando Y además sentimos que la gente toca con nosotros Tango, Tango, Tango Tango, Tango, Tango Y el nombre de la banda elástica Es una morada Acerca de nuestras ganas de tocar de todo De usar diferentes formaciones instrumentales Muchacha voz de gorrión Tango, 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 Tango Y de no tocar siempre los ocho Cuando algo sale bien con un dúo Los demás sobran Tango, Tango, Tango Tango, Tango, Tango Tango, Tango, Tango Tango, Tango, Tango Claro que nos emocionamos con la gente Por supuesto Al fin y al cabo Somos seres humanos Tango, Tango, Tango Tango, Tango, Tango Tango, Tango Tango, Tango, Tango Tango, Tango Tango, Tango Tango, Tango, Tango Tango, Tango, Tango Dixieland, también tenemos. 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 Dixieland, también tenemos.